El legislador comunitario europeo en su día y también el español entendió que era importante preservar la esencia de esa Internet que se llamó en su día 2.0, colaborativa. El problema que tiene la directiva y en concreto el artículo 13 es que ataca la esencia misma de la Internet que conocemos. La Internet que conocemos se basa precisamente en que los ciudadanos tienen una condición doble de consumidores de contenidos pero que al mismo tiempo aportan y crean contenido. Lo mismo que ha pasado con la imprenta, ha habido una época en que hemos podido disfrutar mucho de esta nueva herramienta y los poderes fácticos se han asustado, han visto que esto no podía ser y llevamos mucho tiempo con esta ofensiva. Aquí hay distintos grupos de presión que han estado evidentemente defendiendo cada uno sus intereses al final gana uno pero en cualquier caso siempre perdemos los consumidores, perdemos los ciudadanos porque se restringe el acceso a la cultura, a la información. Todo lo que es censura de páginas en Internet entra en conflicto con el artículo 20 de la Constitución que reconoce el derecho a la libertad de creación, de expresión, reconoce además que solamente el Poder Judicial puede secuestrar publicaciones. Ese trasladar la responsabilidad al ámbito de las plataformas sobre la base de criterios jurídicos o de previsiones jurídicas muy amplias, muy vagas, puede dar lugar a bloqueo de gran cantidad de contenidos que en absoluto estarían violando derechos de propiedad intelectual. Volvemos otra vez a tiempos pasados, esos tiempos en los que se ponían por encima los derechos de autor, por encima de la libertad de expresión y por tanto de la libertad de información. Con la nueva directiva de copyright, en caso de que saliera adelante, se vería comprometido nuestro trabajo porque si tuviéramos que pagar ciertas cantidades por desmentir unas u otras informaciones, probablemente no podríamos llegar a todas y por lo tanto no podríamos informar a nuestros malditos y malditas de que eso que han leído en algún lugar es falso. Nosotros llevamos mucho tiempo entendiendo que la remezcla puede ser una herramienta de creatividad para el uso y lectura de medios y de fomento de la alfabetización mediática y ahora mismo con estas nuevas propuestas legislativas automáticamente todo ese tipo de cuestiones pueden quedar apagadas porque no se va a permitir ni siquiera compartir, no es una cuestión de que pueda ser ilícito o no, sino que directamente no se va a poder hacer. Esta directiva que ahora está a punto de aprobarse, entendemos que pone radicalmente en peligro este escenario en el que los ciudadanos, los medios de comunicación y nuevas formas de informar tenían plena libertad para ejercer estos derechos. Y ese internet que conocíamos como este campo de encuentro, campo de intercambio de conocimiento, de experiencias, va a quedar mucho más como si fuera una televisión. Un internet con unos contenidos controlados, unos contenidos mainstream, en el cual cualquier tipo de voz discordante, cualquier tipo de relato alternativo puede ser fácilmente eliminado. Lo que pienso es que hay que mejorarla, es decir, que no hay que desistir del intento de seguir presionando para modificar las cuestiones que se consideran al final más conflictivas. Gracias. 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 Gracias.